En la barrera contra el acceso a la información es uno de los principales retos de los periodistas en esa era digital. Para los defensores de la libertad de expresión y la libertad de prensa, los órganos del Estado y las entidades públicas deben apostar a la transparencia ante las solicitudes de los medios de comunicación para informar un hecho. Ven al enemigo en el periodista que busca la información para darla a conocer a la sociedad. El desafío es ser éticos, ser honestos, ser transparentes y continuar informando a la comunidad porque la información sigue siendo el poder de verdad y absoluto. Para Eduardo Quirós, aunque la tecnología ha avanzado con el uso de las redes sociales, la sociedad siempre apostará a la credibilidad de los medios tradicionales. Sin embargo, al final el ciudadano valora el trabajo del periodista, valora el trabajo del que investiga, del que valida la información, del que busca fuentes, del que está en la calle convalidando los datos. En Panamá se conmemora el Día del Periodista en honor a Gaspar Octavio Hernández, quien falleció el 13 de noviembre de 1918 en la redacción de La Estrella de Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius.